Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar Olvera y les saludo como todas las semanas. A medida que la contingencia por coronavirus ha avanzado en nuestro país, han surgido algunos temas a los que tanto gobierno como sociedad civil hemos de prestar mucha atención. Es una realidad que nuestras vidas han cambiado a partir de esta pandemia y que aun y cuando concluya la jornada de sana distancia, hemos de modificar muchos de nuestros patrones de conducta para evitar que este virus tenga estragos aún más severos en la población. El primero de ellos es el sector educativo. Más de 233 mil planteles de educación básica han cerrado sus puertas y han decidido continuar con las clases a manera de distancia o utilizando algún recurso tecnológico para evitar que los niños y jóvenes pierdan el ciclo escolar. Las universidades públicas y las universidades privadas han recomendado que el ciclo escolar a este nivel profesional también concluya a distancia. Sin embargo, hemos de tomar en cuenta que mucha de la población no tiene acceso a estas tecnologías de información y hemos de encontrar alguna forma de que no pierdan el ciclo escolar y modificar los calendarios educativos, aún sacrificando periodos vacacionales para que nuestros jóvenes y nuestros niños no pierdan esta gran oportunidad de prepararse y que no vean rezagada su educación respecto a otros compañeros de generación o incluso a otros estudiantes alrededor del mundo. El segundo tema al que quiero hablarles es el de la violencia de género. De acuerdo a ONU Mujeres existe un incremento del 25% en los reportes por violencia de género en el hogar y esto se debe a que el encierro trae consigo trastornos conductuales y psicológicos que pueden actuar en detrimento de la seguridad de las mujeres. Es muy importante que la sociedad civil, nosotros mismos, nos organicemos y permanezcamos atentos a los llamados de seguridad que hagan nuestras vecinas, nuestros familiares o incluso que nosotros mismos evitemos este tipo de conductas en nuestros hogares y que ante el conocimiento de algún hecho de violencia de género lo denunciemos ante las autoridades correspondientes. Y el tercer tema, un tema fundamental que es el de la economía. El gobierno ha aprobado microcréditos a la palabra de 25 mil pesos para aquellos microempresarios que lo soliciten y que hayan sufrido los estragos del coronavirus y hayan tenido que cerrar sus negocios. Sin embargo, aquí no termina el problema. Mientras hago este video, los precios de petróleo alcanzan un mínimo histórico, con lo cual la reactivación de la economía mexicana y global se antoja muy complicada. Es por eso que hoy más que nunca debemos de fortalecer nuestros lazos de comunidad y apoyar a los productores locales y al comercio local. Una vez que la jornada de sana distancia concluya, hemos de salir en su rescate, de fortalecer nuestra microeconomía mexicana y de exigirle al gobierno que estos apoyos se incrementen, aún cuando se tengan que cancelar algunos proyectos de infraestructura importante, como la refinería de Dos Bocas, por ejemplo, que hoy más que nunca no hace sentido construir. Ojalá que el gobierno mexicano esté a la altura del reto que se avecina. Y esta semana, para comprender cómo es que se estructura la sociedad mexicana y rendirle tributo a uno de los grandes escritores mexicanos que hemos tenido, uno de nuestros ganadores del premio Nobel, les recomiendo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, un libro que habla fundamentalmente de la idiosincrasia mexicana. Hace un recorrido histórico sobre los hechos que más han marcado nuestra cultura y hace algunas recomendaciones para que podamos los mexicanos salir adelante en un mundo que comenzaba en los años cincuentas a verse complicado y que hoy, ante este panorama global, se antoja aún más difícil. Que tengan una extraordinaria semana, mucho ánimo. A quienes estén en casa, cuídense y quienes tengan que salir, sigan las recomendaciones sanitarias. Les mando un fuerte abrazo. ¡Gracias!